Si alguien que le sobra, dé a otro para que coma en condiciones de salubridad, digo, ¿no puede donar? Yo creo que estamos todos locos. Que hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa. Estoy harta del progresismo estúpido. ¿Qué quieren? ¿Que se mueran de hambre? ¿Cuál es el mayor daño? ¿Que se mueran de hambre los niños o que donen al banco de alimentos? Pero déjenme descolomar. Gracias señora diputada. ¿Eso, Stolviser, era esas críticas para su bloque? Sí, a ver, me parece que sería más equilibrado poner también el discurso de quienes nos opusimos. Y lo que no sale ahí es cuando Carrió se para y me insulta directamente, que es lo que no está en su discurso ni en la versión taquigráfica. ¿Qué fue lo que le dijo? Primera cuestión. Hay que estar muy mal para insultar a un colega en el recinto. La doctora Carrió tiene un trastorno de personalidad, la verdad, porque ella sufre de un síndrome, el síndrome que ha estudiado mucho el doctor Nelson Castro, porque es muy Cristina, ¿eh? El síndrome de los que se creen que todos lo saben. Y entonces se sacan de sí mismas cuando alguien le demuestra que no sabe todo lo que está diciendo. Hoy en el Congreso no se votaba la ley del banco de alimentos. Esa ley existe, está vigente y todo el que quiere donar alimentos puede donar alimentos. Lo que se intentaba era retornar un artículo 9 que había sido vetado en el 2004, para que las empresas que donan alimentos no sean responsables si producen un daño. Esto es de un antivalor ético brutal, que es decir, dono, te doy lo que me sobra, los alimentos vencidos de la góndola y no soy responsable. Desde lo ético es brutal, pero también desde lo jurídico, porque en realidad hay dos principios en el derecho. Uno es, todas las personas tienen derecho a no ser dañadas. El segundo principio es, todas las personas tienen el derecho a que si son dañadas son indemnizadas. Entonces no puedo colar un artículo que diga, si se muere un niñito como consecuencia de comer un alimento que estaba en mal estado, el que lo donó no responde. Esa es la discusión. Vamos a ver... Claro, porque usted dice que hubo un momento que no sale, no se escucha lo que dice Carrió. Hay una imagen, vamos a ver si usted se refiere a esto de Elisa Carrió. Se hará traslado nuevamente a la comisión. Se ha revuelto el director, porque hay un círculo, ahí está Carrió. Hay un círculo cuando ella se levanta y pasa. Ahí pasa al lado suyo, es cuando le dice algo a usted. Claro, más adelante estaba ella, pero todos lo escucharon. Pero insisto, yo creo que acá... ¿Se puede saber el insulto que...? Estúpida. Pero de todos modos, me parece que acá lo grave. El problema lo tiene Macri, no lo tengo yo. Yo creo que el gobierno tiene una bomba de tiempo que en algún momento les va a explotar porque no la pueden controlar.